Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros, anime o cruces poco comunes disfruten no me pertenece nada nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción, disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 4. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de re. Cero, pertenece a Tappé y Nagatsuki. Cecilus Segmund estaba encantado. La noticia había llegado al emperador, a través de sus espías estacionados en Lúgnica, de que el santo de la primera espada caminaba por el mundo nuevamente. Si no hubiera sido porque el emperador lo detuvo, inmediatamente se habría dirigido a Lúgnica. El dragón divino había aparecido, cualquier guerra declarada en Lúgnica ahora terminaría en pérdida. Finalmente puedo alcanzar la espada divina ahora. Pensó felizmente. La idea de pelear con Rey Van Astrea lo llenó de alegría. Estaba emocionado por la perspectiva de cruzar espadas con el primer kensei. Aún así, sabía que necesitaba tener más paciencia. El emperador no tenía intención de iniciar una guerra con Lúgnica al menos por ahora. Vincent Boyachia sabía que no debía librar una batalla desesperada. Así, Cecilus Segmund estaba siendo vigilado por su compañero general divino para impedirle cruzar la frontera en busca del santo de la espada. Eso no lo detendría por mucho tiempo. La nueva misión de Alivel lo llevó a Lúgnica. La inesperada aparición de Volcánica y su posterior contrato con Natsuki Subaru preocupó a la Cámara de Comercio de Kararagi. Por lo tanto, Admirer fue enviado a recopilar información en la fuente. Aún así, los rumores que se difundían le preocupaban. Natsuki Subaru era realmente aterrador. Había logrado conquistar la Atalaya de las Pleiades. El niño no solo había contratado al dragón divino por su cuenta, sino que, según los rumores, también había traído al sabio Shaula y a Kensei rey de la Atalaya de las Pleiades. Alivel solo pudo negar con la cabeza cuando lo golpeó lo absurdo de la situación. Las leyendas volvieron a recorrer las tierras y los hombres tuvieron que inclinarse y aceptarlas. Ah, ¿en qué situación tan problemática me encontré? El de mi humano suspiró. El ninja solo podía preguntarse qué le deparaba el futuro. Después de dos semanas de viaje, Subaru tuvo que cruzar muchas ciudades para reabastecerse debido a los hábitos alimenticios de Shaula y Rei. No obstante, los rumores sobre la aparición del sabio Shaula y Kensei rey se difundieron rápidamente. Subaru ahora era recibido con profundas reverencias cada vez que su grupo entraba a una ciudad. Ah, no puedo acostumbrarme a ello. Subaru suspiró en su mente. Volcánica lo miró desde su hombro. El dragón había comenzado a aparecer más a menudo para hablar con él, Rei de Shaula. Volcánica estaba nostálgica. Su viaje actual le hizo recordar el pasado. Hace como 400 años él y su amigo vagaron por el mundo. Así Volcánica estaba de buen humor. Subaru, sin embargo, estaba más cansado que cualquier otra cosa. Le llevó dos semanas llegar a la Watchtower. Dos semanas después de abandonar dicha torre, todavía estaba en camino para regresar a la mansión Matters. Esto se debió principalmente a los malos hábitos de Raid Van Astrea. Cada vez que llegaban a una ciudad, los Kensei salían para buscar un bar para beber. Esto llevó a Subaru a sacarlo a la fuerza del bar para salir de la ciudad. Eso sucedió en cada ciudad a la que llegaron. Después de que Subaru de alguna manera logró superar al fantasma y la bebida la primera vez que sucedió, se había ganado suficiente respeto por parte del pelirrojo como para permitirle alejarlo de sus bebidas. Hubo momentos en que el santo de la espada desaparecía no para beber, sino para encontrar a alguien que le calentara la cama. Esas veces Subaru optó por abstenerse de interrumpirlo. La primera vez que sucedió, simplemente hizo camino para salir de la ciudad lo más rápido posible. Una medida que Shaula apoyó incondicionalmente. Para ella, deshacerse del fantasma fue un excelente curso de acción. Aún así, no importa cuán rápido escaparan, el fantasma siempre los encontraba. Ah, Subaru suspiró profundamente. Una vez más Rey había desaparecido. Seguramente aparecería pronto. Ese maldito fantasma no puede simplemente perseguir a otra persona, maldita sea. Subaru murmuró con petulancia. Shaula sintió muchas veces al escuchar esto. Incluso Corvus, que optó por permanecer en silencio la mayor parte del tiempo, expresó su acuerdo. Quizás lo perderemos esta vez. El espíritu habló esperanzado. Eso espero, de verdad que sí, declaró Subaru. Volcánica sonrió. Subaru se dirigió al mercado para reunir suministros con Shaula. Estaba mirando a la multitud dividida. Eh, espera, reconozco esta ropa. Pensó mientras miraba a cierto comerciante vestido de verde. Hola, Otto. Dijo Subaru felizmente. Otón palideció. Después de reunirse con Natsuki-san semanas antes, el viaje de Otto fue pacífico. No había encontrado ningún incidente en la carretera. Había sido feliz, tal vez su suerte finalmente había mejorado o eso pensaba. Fue así que, desesperado, se volvió hacia la voz que lo llamaba. Al ver a Natsuki-su-baru acompañado con el dragón divino en su hombro y la sabia Shaula a su lado solo un pensamiento lo llenó. ¡Wiii! Gritó desesperadamente en su mente. ¿Quién es ese Subaru? Había preguntado Shaula. Al principio, ella se había dirigido a él como maestro. Al ver el caos resultante que había causado en la primera ciudad que habían visitado, Subaru decidió ordenarle que lo llamara por su nombre. Shaula había obedecido de mala gana. Después de que Subaru le explicara que en Japón solo las personas cercanas se llamaban por su nombre de pila, ella rápidamente se animó y felizmente comenzó a usar su nombre. Otto pareció palidecer aún más. De repente otra voz los llamó. ¡Oiomaya! ¿Dónde vas? Dejándome atrás así. Exigió Rey Dastrea. Subaru y Shaula suspiraron de tristeza. Compartieron una mirada de decepción. Otto se sorprendió ante el sonido de la voz del santo de la espada. Subaru lo notó y asintió. No te preocupes Otto, lo entiendo. Ese fantasma también me asusta. Subaru asintió con simpatía y le envió una mirada comprensiva al comerciante. No entiendes nada, Natsuki Sabaan. Otto gritó en el confinamiento de su mente. Subaru se volvió hacia Shaula y habló. Ese es Otto, un amigo mío, explicó. Los ojos de Shaula brillaron. Cualquier amigo de su maestro era sin duda una gran persona para ella. El alma de Otto abandonó su cuerpo. Subaru y compañía se sentaron en un café junto con cierto comerciante. Otto finalmente había comenzado a recuperarse. Su rostro ya no estaba tan pálido como el de un fantasma. Subaru miró preocupado al pelirrojo. Bueno, Otto permaneció pálido hasta que se separaron. El comerciante pareció aliviado al separarse de ellos. Otto es realmente un tipo raro, concluyó Subaru. Raid resopló y continuó bebiendo su bebida. ¿Moriste por intoxicación por alcohol? Preguntó Subaru seriamente mientras se giraba hacia el fantasma. Cualquiera moriría por tu consumo de alcohol. A estas alturas, debe haber más alcohol que sangre en tu cuerpo. Subaru concluyó acaloradamente. Raid lo miró y luego terminó su bebida. No, morí de viejo. Simplemente tengo una constitución diferente, explicó. Finalmente, después de dos meses, Natsuki Subaru regresó a la mansión Matters. Fue recibido por Ren y Emilia. Ambos parecían más cansados que de costumbre. El humor de Roswaal había afectado a toda la mansión. Fue solo a través de la constante vigilancia de Ram sobre el hombre y su aliento que Roswaal recuperó algo de celo. Señaló que no se había invocado el contrato que los vinculaba. Si el evangelio realmente hubiera fallado, él habría estado atado a ella, pero tales cosas no sucedieron. Esto hizo que Roswaal se recuperara lo suficiente como para planificar. Subaru saludó a Emilia y Ren con una sonrisa radiante. Solo para ser sorprendido cuando Raid saltó del carruaje y se dirigió hacia la mansión. ¿Ey qué estás haciendo? Gritó Subaru. Omae puede encargarse de vuestra conmovedora reunión. Tengo cosas más importantes que hacer. Declaró Raid. ¿Qué es lo que hay que hacer? Subaru gritó en respuesta. Encuentra el alijo de alcohol. Raid anunció seriamente, dejando a Subaru desconcertado. ¿Quién es ese Subaru-kun? Ren preguntó sorprendida. Después de todo, el que pasó junto a ellos parecía el santo de la espada. Raid astrea. Respondió Subaru. Ren ve. Ren asintió antes de darse cuenta de lo que dijo Subaru. Los ojos de Emilia se abrieron como platos. Eeeh. Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. Los dos gritaron sorprendidos. Subaru asintió. Yo también era así cuando lo conocí, dijo con seriedad. Shaula apareció detrás de él y se presentó. Esta dama de primera clase es Shaula la guardiana de las estrellas. Anunció enérgicamente deseando causar una buena impresión a aquellos que su amo apreciaba. Ren y Emilia parecían desconcertadas. Emilia salió de su estupor. Subaru, idiota. Pensé que habías ido a la atalaya de las Pleiades, no que nos la traerías. Emilia declaró en shock. Subaru se rió torpemente ante eso. Desde dentro del confín de un cristal olvidado, un espíritu se agitó al escuchar la voz de Emilia solo para caer nuevamente en un profundo sueño. Dentro de su confinamiento de cristal, Put se estremeció no solo por el niño tonto que contrajo Volcánica, sino que también le había traído al sabio Yakense y a su hija. Esto enfureció al gran espíritu porque si alguna de estas personas consideraba a su hija una amenaza para el mundo y decidía eliminarla, no había nada que él pudiera hacer. Put probó la impotencia por primera vez en siglos. Subaru pasó la tarde contando lo que le pasó. Se abstuvo de hablar de los juicios y de sus autoridades. Sin embargo, todavía tenía mucho que decir. Ram se había mantenido alejado de él. Rey había pasado la tarde bebiendo y se había reunido con ellos para cenar. Ren los había tratado con un profesionalismo impresionante a pesar de tener que enfrentarse a leyendas en persona. Después de una buena noche de sueño y un abundante desayuno, Ram llamó a Subaru. Roswell-sama te invitó a su estudio. Subaru-sama apretó los dientes mientras pronunciaba la última parte. Para ella, fue sin duda culpa de Baruzu que Roswell cayera en la desesperación. Sin embargo, con el respaldo del dragón divino y el sabio, no había nada que ella pudiera hacer. Saitsag la estaba mirando con un extraño brillo en sus ojos al notar la hostilidad que la criada dirigía hacia su amo. Bien, entonces iré, respondió Subaru. Shaula lo miró preocupada. ¿Debería ir yo también? Ella preguntó vacilante. No deseaba que su amo estuviera solo en lo que ella creía que era territorio enemigo. No te preocupes Shaula, estaré bien. La tranquilizó Subaru. Aún así, me pregunto qué quiere Roski. Eso es raro. No lo vi ayer pensó. Subaru dejó a Shaula y se dirigió al estudio de Roswell. Miró la puerta antes de llamar. Sí, entra, declaró una voz. Sin más indicaciones, Subaru giró el pomo de la puerta y entró en la habitación. Roswell se sentó frente a su escritorio. La habitación estaba extrañamente oscura. Desde donde estaba Subaru podía ver los ojos de Roswell brillando con una luz siniestra. Esto hizo que Subaru dudara por unos segundos. Volcánica sintiendo su aprehensión apareció. Es una pena que el alumno de Chidna parezca haber recuperado algo de celo. Pensó para sí mismo. Roswell sonrió al ver aparecer ante él al que necesitaba matar. Ahora Subaru no necesitas ser tímido, puedes entrar directamente, no tienes nada que temer. Especialmente porque ahora eres un sabio, declaró el mar grave. ¿Cómo sabe eso? Subaru se sorprendió de no haber hablado de su nuevo estatus con la gente de la mansión que ni siquiera Emilia conocía y todavía. De alguna manera Roswell lo había aprendido. Subaru miró al mago con sospecha. Al ver esto, Roswell sonrió. Subaru notó el libro negro que sostenía el hombre. De algún modo, la mera visión de aquello lo llenaba de pavor. Vi un libro como ese antes, estoy seguro. Eso Betelgeuse tenía un libro similar a este un evangelio. Subaru se sobresaltó. Tú. ¿Cuándo te convertiste en un cultista de las brujas? Gritó Subaru. No me asocien con aquellos que adoran a la bruja de la envidia. El libro que tengo no es un evangelio sino el libro de la sabiduría. Roswell declaró que consideraba desagradable estar asociado con el culto a las brujas. ¿Qué cambia? Preguntó Subaru, confundido. Volcánica decidió responderle. Ese libro fue criado por la bruja de la avaricia Echidna, explicó. Entonces Roswell sigue siendo un cultista de brujas, maldita sea. Subaru maldijo. Para él, todas las brujas eran iguales. Roswell frunció el ceño. Mi objetivo es matar al dragón divino. El mar grave declaró que un brillo loco entró en sus ojos. Sí, de ninguna manera vas a tener éxito, abandona a Clown, respondió Subaru molesto. El dragón divino en cuestión estaba holgazaneando al sol. La amenaza dirigida contra él se consideró ridícula. El ceño de Roswell se intensificó al de resto. Para revivir al maestro necesito la sangre de un corazón de dragón. Por eso debo matar a Volcánica. Anunció el payaso. Subaru parecía molesto. Fracasarás declaró Subaru. Efectivamente siguió Volcánica concentrando su maná en el payaso. Roswell se encontró con el suelo de cabeza. Esto le llevó a recordar algunos de sus peores recuerdos. No pudo evitar sentir que Héctor, el brujo de la melancolía, se enfrentaba una vez más. Hace como 400 años estaba siendo presionado por una fuerza que solo podía soñar con igualar. Roswell se desmayó. Rami rumpió en la habitación. Parecía lista para luchar contra Volcánica solo para que el dragón dirigiera su atención hacia ella. Al sentir la presión, su voluntad de luchar se debilitó rápidamente. Volcánica por favor detente, le pidió Subaru suavemente a su amigo. No deseaba ver a Ram herida a pesar de su lealtad al payaso. Muy bien. Doncella, llévate a tu tonto señor, ordenó. Ramo obedeció inmediatamente y se llevó a Roswell. Subaru permaneció en silencio, antes de que empezara a maldecir. Malditamente. Gritó. Que Roswell tuviera un evangelio significaba que el hombre lo había estado manipulando desde el principio. Y no hay nada que pueda hacer al respecto. Si lo denunció Emilia perderá a su único patrocinador y no podrá competir en la selección. Y ya anuncié que no quería participar. Pensó Subaru con furia. No hay opción, el payaso necesita quedarse concluyó con remordimiento. Después de todo, no quería aplastar el sueño de Emilia. Después de salir del estudio de Roswell sintiéndose desanimado, Subaru deambuló por el pasillo que necesitaba para refrescarse después de lo que había aprendido. Subaru eligió encontrar a Beatrice, había pasado tanto tiempo desde que la había visto. Ha pasado un tiempo, al menos debería decirle hola pensó Subaru. Esperaba que conocer a la loli le alegrara el ánimo. Miró la puerta que tenía delante y al instante supo que había encontrado la correcta. Giró el pomo de la puerta. Natsuki Subaru entró a la biblioteca prohibida. Beatrice estaba frente a él apretando un libro negro contra su pecho. Beatrice miró al sabio que tenía delante, sabía que había superado las pruebas. Ahora era un ser que rivalizaba con su madre. Después de todo, Sage y Witch eran antítesis. Beatrice estaba profundamente en conflicto. Ella estaba cansada. Durante 400 años esperó que alguien apareciera en vano. Ella había terminado. Incluso el sabio anterior a ella no había sido ellos. Por eso eligió la única salida que conocía. Muerte. Sin embargo, los grandes espíritus no podían suicidarse. Por eso levantó la voz y se volvió hacia él. Por favor mátame la loli habló con un tono lleno de desesperación. Subaru se sobresaltó y quedó en shock. Sus ojos se abrieron y no podía entender por qué el orgulloso bibliotecario le preguntaba tal cosa. ¿Por qué? Le preguntó en voz baja, tratando de entender al que tenía delante. Durante 400 años, paciente y diligentemente para que ellos vinieran. Betty debe entregarles la biblioteca prohibida a ellos. Para cumplir su contrato con madre. Es por eso que Betty esperó tanto tiempo aferrándose a un evangelio en blanco que no respondía. Ella. Esperando y rezando para que esto termine. Gritó con lágrimas en los ojos. Por eso Betty está cansada, incluso tú, un sabio no podrías ser ellos. Betty ya terminó con todo. Pero un espíritu no puede suicidarse, por eso supongo que por favor mátame a mí. Terminó su diatriba hablando en voz baja. Subaru parecía sorprendido. Volcánica lo sacó de allí. Ese evangelio infantil no funciona. Realmente, qué cruel por parte de Chidna. Al guiar a su hija de esa manera el dragón le habló telepáticamente. Subaru estaba enojado. Pensar que la madre de Beatrice le dejaría una tarea imposible le dejó un sabor amargo en la boca. No podía imaginarse a su madre traicionándolo de esa manera. Miró fijamente al gran espíritu que tenía ante él, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Elige por ti misma, eres tu propia persona, Beatriz. Tu futuro te pertenece solo a ti. No importa que tu supuesta madre te haya dejado esta tarea. Ella claramente te abandonó, anunció Subaru después de que Volcánica le dijera telepáticamente que el libro que el gran espíritu sostenía ante él no estaba funcionando. Ante eso Beatriz se puso a llorar. A Betty solo le quedaba esto, todos los que Betty amaba se han ido. Altair, Legues y mamá también, todos dejaron a Betty atrás. Ella gritó. Subaru pareció dolido al escuchar esto. Aún así, se recuperó. Beatrice, ¿alguna vez has vivido para ti misma? Preguntó suavemente. Beatrice lo miró y sacudió la cabeza vacilante. ¿No quieres ver el mundo con tus propios ojos? Sé que lees mucho y sabes mucho más que yo, pero debes haber deseado ver el mundo por ti mismo y no solo a través de los cuadros pintados en los libros, ¿verdad? Continuó tan suavemente como antes. Beatrice lo miró con los ojos muy abiertos. De hecho, hubo momentos en los que se preguntó sobre el mundo que descubriría con ellos. El resto de su fracaso le dolió y las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Entonces vive, Beatrice, vive para ti misma, ve a explorar el mundo que deseabas ver. Te queda mucho por hacer, mucho por vivir. Y si te sientes solo, ven conmigo. Declaró Subaru seriamente. Betty no puede elegir, ya tienes contrato con otro espíritu supongo respondió la loli deprimida. Subaru la miró confundido al ver esto, ella decidió dar más detalles. Betty es un espíritu artificial creado por madre, el contratista de Betty no puede contratar otro espíritu ya que el consumo de maná de Betty es demasiado alto, explicó desanimada. Beatrice, no tienes que formar un contrato conmigo para abandonar este lugar, le explicó Subaru suavemente. Beatrice consideró sus palabras. Si no quieres a Betty como espíritu, entonces ¿por qué te llevarías a Betty contigo? Preguntó con genuina curiosidad. Siempre quise una hermana pequeña, exclamó Subaru mientras miraba a Beatrice. Extendió su mano hacia ella. Betty puede ser la hermana mayor de Subaru, supongo. Declaró pensativa la loli. Ella tomó su mano. Después de su charla, Subaru y Beatrice abandonaron la biblioteca prohibida y se dirigieron a la habitación de Subaru. Inicialmente, Subaru iba a dirigirse al jardín después de conocer a Beatrice sabiendo que Shaula estaría allí. Por ahora, Subaru decidió que Scorpio sería demasiado para Beatrice. Por lo tanto, decidió llevarla a su habitación para tener más privacidad. La biblioteca podría haberles dado eso, pero Beatrice debería ser alejada de este lugar. Después de entrar a su habitación, Subaru se sentó en su cama. Beatrice se sentó en una silla frente a él luciendo nerviosa. Bueno, veaco. Subaru arrancó enérgicamente. ¿Quieres conocer a tus compañeros espíritus? Preguntó más suavemente. Beatrice se pareció sorprendida al escuchar esto. Miró a Subaru con los ojos perdidos. Todo estará bien, lo juró Subaru habló seriamente mientras enviaba un mensaje a sus espíritus contratados para que se portaran bien. No asusten a sus muchachos exigió, sorprendentemente pudo sentir que los tres estaban de acuerdo de inmediato. Estaban despiertos cuando su contratista habló con el gran espíritu. Al escuchar su historia no pudieron evitar sentirse mal por ella. No tenían intención de destruir la relación que su contratista intentaba desarrollar con el gran espíritu de Jin. Libra apareció primero. Felizmente giró alrededor de Beatrice mostrando su entusiasmo por conocer a una nueva amiga. Acuario y Corvus aparecieron juntos. Hola, es un placer conocer a un gran espíritu como usted. Beatrice se ama. Acuario habló suavemente. Es un honor conocer un gran espíritu de Jin, le dijo Corvus respetuosamente. Al escuchar esto, Beatrice lloró. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Ella había estado preocupada, temiendo ser rechazada por el espíritu contratado de Subaru. Ella creía que al no tener contrato con él no tenía derecho a estar al lado de Subaru. Los espíritus que la recibieron habían aliviado sus temores. Lágrimas de alivio caían de sus ojos. Subaru estaba acariciando su cabeza desde que cayeron las primeras lágrimas. Está bien, Beatrice, está bien, a partir de ahora podremos confiar el uno en el otro, le dijo suavemente. Podía sentir a Beatrice asintiendo ante sus palabras. Lentamente la abrazó. Beatrice respondió inmediatamente al abrazo. Los demás permanecieron en silencio, sin querer interrumpir esta conmovedora escena. Ese día Subaru fue a encontrarse con un amigo y ganó una hermana pequeña. Una semana después, Subaru disfrutaba compartiendo un picnic con Emilia. Si solo hubiera estado Emilia, habría sido una cita magnífica. Sin embargo, Shaula, sus espíritus y su linda hermana Beako se unieron a ellos. A eso también está bien, supongo Subaru sonrió suavemente. En la semana que pasaron juntas, Beatrice se había unido con Acuario y Libra. Felizmente escuchando las historias de sus viajes. Incluso Corvus se había ablandado al encontrarse con el gran espíritu. Estos dos a menudo compartían conversaciones sobre la magia yin y estaban felices de compartir consejos. De algún modo, Raid había vuelto a desaparecer. Aunque eso no alarmó a Subaru. Después de todo, el fantasma encontraría el camino de regreso por sí solo. Roswaal y Ram no habían aparecido ante él desde su enfrentamiento. Eso fue lo mejor ya que Subaru no se sentía caritativo con ellos. Solo el hecho de que Emilia necesitaba un respaldo le impidió denunciar y destruir al payaso. Un mensajero real interrumpió su picnic. Esta vez Subaru lo saludó apropiadamente. Aún así, Messenger quedó bastante conmocionado al ser confrontado por tres leyendas. De alguna manera, Raid había regresado justo a tiempo para encontrarse con él. Shaula estaba un paso detrás de Subaru como siempre. El mensajero entregó correctamente el mensaje que llevaba a pesar de su aprensión. Cecilus Segmund había cruzado la frontera buscando luchar contra Rey Dastrea. El emperador de Boyachi había enviado una misiva por adelantado y solicitó un duelo entre estos dos. Podría ser tal solicitud después del pacto que concluyó con el Consejo de Sabios. La elección real aún está en curso y se mantuvo el pacto entre Boyachi y Lúgnica. Subaru se rascó la cabeza. Para él realmente no importaba. Aún así, cualquier ocasión para alejar al fantasma de él era una bendición del cielo. Subaru ignoró deliberadamente el hecho de que ahora contaba a dicho fantasma en su lista de amigos. La pelirroja había crecido en él como un hongo. Bueno, esa es la situación, ¿quieres ir? Preguntó Subaru mientras se giraba hacia el espadachín. El emperador de Boyachi estaba tanteando el agua. Necesitaba descubrir la verdad del asunto. Un duelo entre Rayo Azul y Rey Bastrea confirmaría sin duda la identidad del que sigue a Natsuki Subaru. Al mismo tiempo que le permitió reevaluar el poder militar de Lúgnica. Natsuki Subaru ciertamente protegería a Lúgnica de los invasores. Vincent necesitaba determinar si sus compañeros eran verdaderos. Incluso con el reclamo del dragón divino, se necesitaba confirmación a los ojos del emperador. El dragón divino solo interferiría cuando el estado de Lúgnica fuera terrible, mientras que Natsuki Subaru no estaría limitado de esa manera. Vincent esperaba que todo el grupo siguiera a Rayo. El santo de la espada ciertamente no toleraría que se cuestionaran sus habilidades y estaría de acuerdo con el duelo, o eso pensó Vincent. Rayo parecía aburrido y desinteresado. No veo por qué debería pelear con ese mocoso, lo rechazo, declaró Rayo. Subaru empezó a sudar. Volcánica parecía pensativa. Rayo, este espadachín podría hacerte luchar en serio al menos por un escaso segundo, habló el dragón. Oh. Rayo miró fijamente a Volcánica. La pelirroja entonces se quedó pensativa. Bien, entonces iré, concluyó Rayo después de que todas las visiones de Volcánica eran confiables y un espadachín capaz de igualarlo incluso por un segundo era un hallazgo raro. Subaru apretó el puño. ¿Sí? Gritó emocionado en su mente. Shaula parecía tan feliz como él. Una amplia sonrisa brilló en su rostro. El mensajero miró con miedo y asombro. Su segunda directiva incluyó reunirse con el sabio y el primer Kensei para confirmar los rumores. Ahora tenía el disgusto de tener que comunicar a su superior que los rumores eran sin duda ciertos. Rayo partió hacia la frontera para enfrentarse a un tal Cecilus Segmund. Subaru comenzó a orar. Que el rayo azul lo exorcise murmuró orando con todo su corazón. Shaula siguió su ejemplo rezando a cualquier dios que no fuera el cínico para que el maldito fantasma finalmente los dejara. Ah, Subaru, no deberías rezar por la muerte de tu amigo, idiota. Exclamó Emilia. Subaru la miró con expresión seria. Emilia es realmente un ángel, pero ese fantasma debería regresar al más allá ahora, la reserva de alcohol de Roski está vacía, ya sabes, le dijo Subaru con el tono más serio que pudo reunir. Ese maldito rey definitivamente se quejará de la falta de alcohol y seré yo quien tendrá que lidiar con él. Explicó enérgicamente. Shaula continuó sus oraciones. Beatriz se miró exasperada a su hermano menor. Volcánica se rió. Subaru, Shaula y Beatriz se partieron hacia Flandes. Volcánica había sentido que algo preocupante se estaba gestando en la ciudad. Hace siglos había atado parte de sí mismo a esa tierra para crear dragones terrestres. Todavía estaba conectado con ese lugar a nivel espiritual. Sintiendo la agitación a la que pronto estaría sometida la ciudad, Volcánica le había pedido a Subaru que se dirigiera a Flandes para resolver el asunto. Subaru rápidamente estuvo de acuerdo. Después de que Rosual se reveló como un cultista de la bruja, deseó salir de la mansión para tomar un respiro. Partieron hacia Flandes poco después de que Rem les deseara un buen viaje. Ella había deseado ir con ellos, pero Subaru rápidamente la disuadió de la idea. No deseaba verla morir otra vez. Él le había dicho que con Volcánica y Shaula no había manera de que se lastimara. Esto la había apaciguado. De hecho, se estaba gestando una tormenta en Flandes. Después de meses de inacción, el culto a las brujas decidió volver a causar estragos.